El cáñamo en Aconcagua Antiguamente se llamaba San Felipe del Real Es una ciudad colonial de la zona centro de Chile Basada especialmente en lo que es contacto agrícola La relación con el cáñamo, que es la planta Cuyo nombre científico es cannabis sativa Es desde niño Es lo que yo viví en mi niñez, lo que vi Ahí están los porcelos llenos de cáñamo Y nadie decía nada Estarias inmensas, por decir, dos, tres, cuatro kilómetros Que hay que andar por entremedio de las plantaciones Entonces nosotros las hacíamos para el lado, jugábamos Los creíamos talzán Yo llegué al año 1945 Trabajando ahí en la fábrica de los Andes, San Felipe En la producción de cáñamo Yo entré a trabajar en la fábrica de cáñamo Pero antes se llamaba Dan Campos Me crié en el Valle de Aconcagua Y muy interesantemente con el activismo Resignifiqué lo que significaba el valle y su cultura cañamera Lo poco que conocemos de esa historia es la que nos han contado nuestros papás y nuestros abuelos Que siempre han vivido en esta tierra Nací en este valle Cuna del cáñamo latinoamericano Mi padre con su hermano visitaban esta zona continuamente Que está alrededor de 100 kilómetros de Valparaíso Venían en una camioneta Porque se llevaban los cogollos Y había una industria Sobre la fibra del cáñamo Que le daba trabajo a mucha gente Y se los llevaban a Viña del Mar Y aquí los comercializaban pero por medio de trueque Ellos traían ropa Mi padre era un agricultor que plantaba cáñamo Y culminaba todo el proceso para entregar la fibra Y mira, mujeres trabajando Ya, que se piensa que ahora estamos trabajando las mujeres No, las mujeres siempre trabajamos Entonces, pero obreras, obreras Se ocupaba en todo, el cáñamo se ocupaba en todo Lo que usted se puede imaginar que tiene que amarrarse Esto tuvo un boom, por decirle yo No hay otro sitio En donde haya surgido Un cultivo más extenso e intensivo Que el que tuvo lugar acá Y se acabó porque comenzó la dictadura De poder, esto no tenía arreglo No tenía arreglo porque era antieconómico A la marihuana, porque ya no se hablaba de cáñamo Se separó así de una forma tan grande Que ya no se hablaba de la planta, se hablaba de la hierba La ilegalización del cáñamo industrial viene de rebote O sea, aquí se ilegalizó el consumo de canales Pero ahora no, pero ahora ya pillan con cáñamo Se ha aguardado Como el año 50, principió a llegar aquí a Chile el plástico Entonces el plástico mató el cáñamo Y empezó a llegar la demanda por el cordero sintético El invento del nylon La fibra sintética Porque si del cáñamo se hacían las hojas Se hacían las mezclillas, se hacían los sacos Un saco durado 15, 20 veces para pasar papa, morocho, trigo Ahora usted compra un saquito plástico, dura una sola vez ¿Qué hace el tipo? La vuelta a la calle El mismo ser humano va echando a perder todo Está todo como descontrolado Yo creo que por los parrones, tanto alambre de acero Tiene que influir en algo Arrancan árboles Como se celebraba en París la cumbre del medio ambiente Yo decía en algún minuto Esta gente Que recién se empieza a preocupar De lo que acontece en nuestro planeta Tendrá que admitir El gravísimo error Que cometió Poniendo en la condición Que tiene Al cáñamo La posibilidad que puede generar la marihuana En la salud de las personas a nivel macro Hoy día las personas viven en un nivel de estrés Y en un nivel de poca conexión con el entorno Que está provocando que la sociedad esté cada día más enferma Recultivando la historia que tiene nuestro país Con el cáñamo y con el cannabis Chile sería un mejor país en muchos sentidos Sería mucho más ecológico Sería mucho más amigable consigo mismo y con el ambiente Descubriendo las cosas positivas que contiene esa planta Yo lo veo rescatable Desearía que la gente aprendiera el valor de la naturaleza Y si la marihuana es como la puerta de entrada a todo eso Me parece que es muy bueno Porque de esa forma podemos aprender a vivir en sintonía con el mundo que nos rodea Con nuestra naturaleza Que ni siquiera es nuestro medio ambiente Porque no es un medio Es la naturaleza Es como nuestro hogar Lo que nos rodea a la naturaleza Que no es un medio ambiente Que ni siquiera es nuestro medio ambiente Te lo rodea a la naturaleza Pero si nunca es un medio ambiente Que no es un medio ambiente